Media mañana en la ciudad hay un tren que se va siempre Ayer llovieron amuletos de la mala suerte Hoy se prendieron lucecitas que se apagan siempre Desaparece y aparece como voz la suerte Todas las mañanas de mi vida me pregunto que será de tus ojitos indecentes Todas las tormentas y los soles que nos salen, los olores y las flores de septiembre Un hechizo, brujería o venganza de la vida llega tarde y casi no se siente Yo tengo recuerdos de tus dientes de diablo patoteando de mañana a la muerte Cada sutileza de ayer se duplica y hace llenar De mareos, los otoños y nostalgia es la ciudad Yo lo busco ayer, es el hoy, ni mañana nace nunca más Los minutos se disfrazan de segundos A mí nadie me dijo de vos Pintaron los diablitos y yo Y nuestros angelitos de Dios Al borde bailaban, bailaban, bailaban con vos Millones de ausencias sin voces Escuchan momentos antiguos de vidas pasadas Ayer pensaba en que el lugar de mi amor Abra en tus faldas frente al arroyo de alta Córdoba y la camiada Yo siento que vuelvo y encubro mis silencios Yo no respondo por espantos ni por viejos tiempos A mí nadie me dijo de vos Tiramos una combinación Comimos maravillas al sol Rompimos el secreto con vos A mí nadie me dijo de vos Pintaron los diablitos y yo Y nuestros angelitos de Dios Al borde bailaban, bailaban, bailaban Bailaban, bailaban A mí nadie me dijo de vos Tiramos una combinación Nos vamos y decimos hello Comimos maravillas al sol A mí nadie me dijo de vos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!